Acá en el centro, dos policías de Tequisquiac, en el Estado de México, están detenidos, acusados de haber matado a un joven, un asesinato que se habría dado el sábado. Los policías confundieron al joven con un huachicolero, trataron de detenerlo, se escapó, le dispararon, lo mataron. Los pobladores del barrio de San José, ahí en ese municipio, sometieron y casi matan a los dos policías. Los policías estatales los lograron rescatar, los llevaron al Ministerio Público, pero esto les pasó. Chequen mi arma, mis cartuchos están completos. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Yo nunca disparé. Lo debió de haber detenido y escondido. ¿Quién lo mató? Él disparó, pero nunca fue con la intención. ¿Con qué intención, hijo de tu puta madre? ¡No! 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 ¡Saúl! 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 ¡Ayuda! 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 ¡No lo estoy hablando! Tranquilo. Acabaste con una vida, ¿eh? 17 años tenía el chavo, ¿eh? 17 años tenía el chavo. ¿Quién fue? independientemente de lo que haya ocurrido y suponemos que la autoridad deslindará que fue lo que ocurrió una vez más policías sometidos agredidos y a punto de ser despedazados, son el comisario y el subdirector de seguridad pública de Tequisquiac argumentaron ante el ministerio público que el joven al que mataron les disparó, pero la fiscalía estatal no ha podido acreditar que el joven haya abierto fuego contra ellos, por lo pronto los policías están presos en el reclusorio de Zumpango, el viernes van a tener su audiencia